Hola amigos de YouTube, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy les traigo un video más de colio, pero en esta ocasión vamos a hablar de cómo reproducirlos. Tengo este colio, que es hijo del que les hice hace como tres años. Les hice un video sobre colios y les presentaba que mis colios a mí me crecen más de un metro. Y crecen frondosos, no crecen así. Bueno, este es hijo del que les presenté porque como se darán cuenta, los colios tienen un periodo y mueren. Cuando ellos dan semilla, su floración ya es para morir. Ellos se reproducen de tres maneras. Por medio de la semilla, de la flor. Por medio de enraizarlos en agua y ponerlos directamente en arena, sembrarlos. Esas tres maneras es cómo podemos reproducir nuestros colios. Yo ahorita voy a sembrar este. Como se dan cuenta, ya enraizó. Ya necesita que lo llevemos a tierra. Tengo esta maceta pequeña porque es pequeño mi colio. Tengo aquí ya mi arena con tierra. Es necesario siempre ponerle un poquito de arena. ¿Por qué? Para que la tierra no se ponga dura y la raíz se pueda desenvolver muy bien. Pueda empezar a crecer porque si la tierra está dura, pues como que nos tarda un poquito más. Tengo humo de lombriz. Entonces, aquí que también le vamos a poner para que se nos desarrolle muy bien y vaya nutrido nuestra tierra en la que estamos sembrando nuestro colio. Yo no le pongo mucho más que dos cucharaditas. Y revolvemos. Y ya que tenemos así nuestra tierrita, pues ahora vamos a ponerle aquí a nuestra maceta y vamos a sembrar nuestro colio. Recuerden que para que nuestros colios puedan agarrar los colores hermosos de las hojas, hay que ponerlo un poquito que le dé más de sol. A este grande que tengo le falta un poquito de sol para que sus colores se vuelvan hermosos porque cuando les da el sol, yo ahorita lo tengo como el sol donde lo tenía cambió de lugar. Entonces le da más sombra que sol y lo voy a tener que pasar a sol. Así nos queda nuestra macetita. Vamos a echarle un poquito de agua de esta que tenemos aquí donde estamos también haciendo que este enraiza. Y nos queda de esta forma. Lo vamos a dejar 20 días en la sombra. Ya que hayan desarrollado más las raíces, se va a cambiar de maceta. Se va a poner porque crecen más, una macetita más grande y ya lo ponemos donde de medio día sol, medio día sombra. Y esta es la manera de cómo yo reproduzco mi colio. Y miren cómo va, va lleno de hijos. Va muy frondoso. A mí me crecen frondosos. Y por eso los dejo que crezcan mucho. Se miran hermosos. Las hojas se disfrutan también muy, muy bien por los colores que saben agarrar cuando les da el sol. Bueno, es todo lo que les quería mostrar. No se olvide suscribirse a mi canal. Ya tendremos nuevos videos nuevamente. Me he tardado un poquito más, pero vamos a comenzar ya a hacer más videos. Y active la campanita de notificaciones y hasta la próxima con otro video más. Gracias.